Luyan, ¿cómo te sientes tú con esta guerra de Arcángel y Anuel, dos personas tan queridas? ¿Usted puede contarnos nosotros exactamente cómo y por qué fue la división con El Conejo, con Bach? Hablábamos por Dien, como que nos íbamos a ver en un momento. Luego él salió un 25 de diciembre a decir que estábamos separados y que salía con el disco. Yo intento comunicarme con él, siempre entendiendo que había una molestia del lado de él, pero yo no entendía qué estaba pasando. ¿Cómo la conquistaste? Papi, de todo loco. Ahí un día salió con un bote y yo le mandé unos mariachis. ¿Paso uno? Con esos mariachis, entonces le mandé una carta con esos mariachis que decía quisiera hablar contigo mañana a las 7 en el restaurante de nuestra primera sitio. Ahora, ¿tú estabas bloqueado en Guasara? Qué lindo. Yo estaba bloqueado, sí. Yo llegué al sitio de restaurante y estuvo una hora y media y no llegó. ¿Qué? Y yo me... Papi, pues ya perdí, me fui. Y yo... Pero espérate, ¿cómo tú vives en esos cinco minutos? Llorando. No, 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 iba llorando, pero iba frustrado porque yo decía... El primer Vision Pro de Apple puede ser tuyo. A los Focas Radio siempre trayéndote los jugueticos de última generación. Dale me gusta a este video, comenta este video. A fin de mes sacaremos el primer ganador. Tú no sabes. Bienvenido a los Focas de Miami. Primera entrevista histórica con un amigo, un colaborador eterno. Mierda, la palabra colaborador es la de allá. Bienvenido, brother. Papi feliz. Yo veo esto todos los días. Ya yo quiero hacer parte del panel de ahí que están buscando a uno y yo estoy aquí. Me gusta, comenta, Luyan en la casa. Vamos a ver en materia de una vez. Luyan, ¿cómo te sientes tú con esta guerra de Arcángel y Anuel? Dos personas tan queridas. Púntame como él tal. El doctor. ¿Cómo te hiciste con la guerra de Anuel y Arcángel? Brother, esto es fácil y sencillo. Esto es como que imagínate que tus dos hermanos se están matando y ya tú no puedes resolver. ¿Qué tú haces? Te sale. Mátense ustedes porque es como que, cabrón, o sea, estamos hablando de un tipo que me sacó de cuando yo me estaba comiendo los mocos. Y estamos hablando de otro con el que yo he hecho historia también. O sea, con Arcángel yo tengo una historia en donde nosotros fuimos casi un dúo. Y con Anuel, desde que él salió, o sea, su primer reggaetón salgo yo presentándolo, la canción mundial en la ocasión. O sea, nosotros hemos hecho unas colaboraciones juntos donde no tan solo lo que pasó en el 2023. Nosotros desde el 2016 venimos haciendo historia en la música. O sea, que las dos personas son demasiado importantes para mí como para yo primero escoger un bando simplemente porque estoy viviendo un momento. ¿Tú me entiendes? O sea, a mí, personalmente, yo me sentía como que eso era algo que yo no podía permitir que sucediera. Y cuando llegó el momento en donde yo me vi, o sea, como que no puedo hacer nada ya, pues papi, él se las manos y dije, que pase lo que tenga que pasar. Hay una cosa, hay una guerra ridical que fue la que el público se disfrutó. Pero había una guerra detrás de cámara también. Papi, yo ni sé. Yo me fui de vacaciones, yo ni sé. No, 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 no te hablo de... Ah, tú dices en la música, en la música. Ah, sí, ah. Sí, 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 claro, claro, sí, sí, claro. Por eso, por eso, hey, yo aguanté eso hasta donde pude. O sea, ya eso, eso no empezó ahí. Sí, sí, papi, eso empezó desde... Acuérdate, yo estoy al lado de Anuel y obviamente hay incomodidades, pero, por ejemplo, cuando Anuel y yo empezamos a trabajar... Yo, te soy honesto, Austin y yo no es que hablamos como antes, pero no por nada malo, sino porque él está en su vida y yo es la mía, pero cuando nos toca hablar, papi, nosotros somos familia, ¿tú me entiendes? Pero cuando yo empiezo a trabajar con Anuel, a las primeras personas que íbamos a él y le digo, mira, voy a empezar a trabajar con Anuel. No te estoy pidiendo permiso, pero te lo estoy diciendo porque tú eres mi hermano, ¿tú me entiendes? Yo quiero que tú sepas que voy a empezar a hacer esto y lo voy a hacer sin ninguna intención de hacerte daño, ¿tú me entiendes? O sea, lo estoy haciendo porque sé que es algo que él y yo podemos sacar de beneficio a los dos, además de que tenemos una súper relación, ¿entiendes? Entonces, es como que no lo voy a dejar de hacer por ti, pero te lo estoy diciendo, voy a hacerlo, ¿me entiendes? Y quiero que tú estés claro de que yo no voy a hacerte daño. Y así fue. O sea, en el momento que iba a explotar el Rebulú, yo simplemente no... Una cosa, ¿tú escuchaste alguna de las tiraderas? Nada. Bueno, cuando salieron, sí, cuando salieron, sí. Pero escuché la primera vuelta y los cortes y eso, pero en realidad no me metí en como que la guerra. O sea, fue como el principio, como que para ver... Y cuando vi todo lo que estaba sucediendo en las redes, papi, dije, mejor me mantengo alejado, mejor... Pero antes de que salieran, no. No. O sea, yo sí sabía que estaban pasando cosas. Sabía. Hay algo que fuera del cariño se llama realidad y eso es indiscutible. ¿Tú entiendes que luego de que tú dejaras de grabarle a Arcángel, ya él no tiene la misma pegada? No, no. Lo que pasa es que vino una nueva generación. O sea, si lo ves desde ese punto, tú lo estás mezclando porque fue como corrido. O sea, vino la época de los favoritos y llegó a la era el trap. Y Arcángel fluyó en el trap, pero después volvió como que el reggaetón otra vez y toda la cosa. O sea, y él sí se pudo adaptar, quizá no en el mismo nivel que estaba antes, pero fue porque vino una nueva generación. Estamos hablando que en el 2016 sale Ozuna, sale Anuel, sale Bad Bunny, sale Brian Mayer, sale All Mighty, Noriel, Braithiago. O sea, sale una inmensa cantidad de artistas nuevos en donde obviamente los artistas que estaban antes no van a tener la misma posición. Pero Arcángel sigue siendo Arcángel. Incluso el mismo Anuel lo dice en sus conciertos, en sus entrevistas. Él dice, hey, el tipo es leyenda. Yo tengo problemas con él, pero son cosas que no tienen nada que ver con lo que él ha hecho. Pues es lo mismo que yo veo. O sea, muchos de los artistas que estaban antes de esta generación, 2016, nunca recuperaron esa misma posición. Por eso, porque lo que hicieron estos muchachos en el 2016 cambió la música, el giro de la música, la historia de la música. Como el profesor aquí comenzó directo al gran. ¿Usted puede contarnos nosotros exactamente cómo y por qué fue la división con el Conejo, con Bad Bunny? Lo que pasa es que si lo ves, ¿cómo te explico? Yo no sé todavía hoy día. Honestamente no sé. No sé. No tengo una respuesta clara de por qué fue la división. Pero puedo creer que tiene que ver con que en ese momento crucial yo tomaba todas las decisiones. Entonces, a mi entender, con qué sé yo, seis años de haber sucedido la separación, puede haber sido que quizás yo estaba limitando algunas cosas que él quería hacer. Pero me mantengo en que todo lo que yo había logrado hasta el momento era la dirección en la que nosotros íbamos. Y era la que estábamos trabajando desde el principio. Entonces, quizás hubo una descomunicación en algún momento en donde se dañó la relación, quizás, pero nosotros nunca discutimos. No existe una discusión entre nosotros para separarnos. Eso no existe. No hay. Lo que sí fue, hubo una comunicación, mira, mejor vamos a dividir por esto y esto. Dejamos de hablar de momento y así quedó. Nos volvimos a ver como dos o tres veces y normal, no tengo una real explicación de qué sucedió. Pero, en realidad, en ese momento, yo te soy bien honesto, yo era un tipo bien difícil. ¿Tú? Súper. Súper difícil. Recuerda que es mi bebé. O sea, ¿cómo es Santiago con Prince? Sí, sí. Pues era mi bebé. O sea, yo lo cargaba y era, tú sabes, como que yo era esa súper mamá. Súper protectora. Yo era súper mamá con él, ¿entiendes? Lo descubriste. Había, sí, pero recuerda que fue un trabajo en equipo. O sea, yo hice muchas cosas, pero yo tenía un tipo que es una media de ella, claro. O sea, yo puedo decir lo que yo quiera decir, pero yo nunca le he quitado que el tipo es una... O sea, nosotros nos sentábamos en una mesa, los mambo, ¿no? A él. O sea, y era, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué es lo próximo? ¿Cómo vamos? Lo que pasa es que yo era fuerte y obviamente pues yo era gritón y peleón y tenía este control y yo era un poco difícil para tomar decisiones, pero en realidad, vuelvo y repito, me mantengo en que lo que hicimos en conjunto en ese momento fue lo correcto. Una cosa, ¿te afectó la separación real? Claro, eso es como un matrimonio, claro que te afectó. O sea, yo te diría que psicológicamente no fue un afecto que yo caí en depresión ni nada de eso, pero sí me, como que me disgusté con la música, la cogí con la música, me quise alejar un tiempo. O sea, fue como, es un proceso tú aceptar. Imagínate que tú tengas una relación con tu mujer y de momento se separen por nada y siempre te quedes con ese pensamiento de por qué esto no continúa. Y entonces tú empiezas a especular porque yo te acabo de dar mi explicación con mi especulación. Pero no lo buscaste, no buscaste la forma de acercarte a él, el bebé, porque tú dices que ese era tu bebé. Claro. Entonces, si hay ese trabajo en un momento. Sí, íbamos a hablar, hablamos por día, como que nos íbamos a ver en un momento y él entró en gira, fue el tiempo que él se desapareció, él volvió con Estamos Bien, no sabíamos cómo lo íbamos a manejar cuando nos íbamos a separar. Luego él salió un 25 de diciembre a decir que estábamos separados y que salía con el disco. O sea, fue todo como bien rápido y yo intento comunicarme con él, siempre entendiendo que había una molestia del lado de él, pero yo no entendía qué estaba pasando porque nunca hubo una queja directa de, mira, esto es un problema, vamos a arreglarlo. Nunca pasó. Entonces, al eso ser así, pues yo me quedé. Y entonces cuando él dice que no trabajamos juntos, empiezan los ataques. ¿Qué le robó, chavos? Le esto, lo aquello, eh? Gente especulando cosas que no son reales. De las especulaciones, ¿qué fue lo que más te dolió? No, lo más que me molestaba. Eso, por ejemplo, que yo robaba, chavos, si el dinero de su show no entraba nunca a mi cuenta, entraba a la cuenta de la compañía, a mí se me pagaba mi parte. O sea, no hay manera de que yo lo robara nunca. Yo sí tomaba decisiones, eso lo puedo aceptar. Es una decisión que tú tomabas y que hasta ese punto, todas las decisiones que tú estabas tomando y el equipo, eh, todos, eh, estaban funcionando. Claro. Pero, pero, cuando se divide el grupo, quizás tú te quedas con una expectativa de qué va a suceder con Bad Bunny. Y para, quizás sorpresa tuya, o no sé si tú sabías que iba a suceder lo que está sucediendo con Bad Bunny, que sea... Que yo te dije en la entrevista en el 2018 en Europa. ¿Qué dijiste? ¿Qué dijo? Que el contrato de Bad Bunny valía más de 100 millones y que era el próximo Michael Jackson, eso lo dije yo en la entrevista en el 2018, antes que lo dijera Forbes, antes que lo dijera Nadie. O sea, ¿tú sabías que iba a pasar? Pero si yo solo dije, está, búscalo, búscalo en el contenido, dale para abajo, en el 2018. Yo estaba así, mira, soplado, yo me había comido. Más mal en España, 6 de la mañana. ¿Para qué sepa? Ese día yo venía a República Dominicana. Bueno, yo iba a República Dominicana, estamos en Miami. Yo sabía lo que yo tenía en mis manos. Ya yo tenía 10 años, 12 años, 11, no sé, como dicen en la música así. Una anécdota, una anécdota. O sea, Luján me escribe, me dice, mira, tengo un artista. Digo, ok, me manda, tú no vives así. Tú no sabes, Luján, te lo voy a, tú voy a confesar esto. A lo mejor no es tan importante, pero... Pero en el momento fue. A lo mejor no, pero voy a hacer la confesión. Estaba encendida la página de Alofoque, la página de alofoquemusic.net, no estaba todavía el Instagram tan prendido ni nada de eso. Las páginas funcionaban de música, Flow Hot y toda esa vaina. Me manda Luján, me dice, mira, este es mi artista. Al correo. Que la canción salió sin el video. Salió, fue con el arte. Un cover. Yo le mandé eso al vertico derecho. Fú, súbame eso. Y de allá para acá le enseñé. Mira, ya está en la página. No escuché la canción, doctor. Tú no vives así, yo nunca la escuché. Cuando el video sale, Luján me manda el video. Digo yo, que yo escucho a este tipo. Y yo, el diantre. ¿Y quién es este tipo? Digo yo, ¿y quién es este tipo? Y de algo así, digo yo, déjame ver si el correo, igual la canción que Luján me mandó. Ese es el, el diantre. Ajá, ese es. Y cuando digo, la creta, digo yo, Luján. No, este me llamó, yo recuerdo tu llamada. Tengo cuatro llamadas que recuerdo y una fue la tuya que me dijiste, papi, yo voy a hacer que ese tipo sea el rey de la República Dominicana. Tú vas a ver, yo voy a montar una pila hoy con el doctor. Y esto va a ser una cosa. Por eso yo siempre le he dicho, fue un tipo que fue parte del proyecto El De Cero. Y Tito Flow también, que yo sé que es para él y todas las cosas. Claro, saludo. Porque fue un tipo que yo recuerdo haber estado montado en combate en el carro. Yo tenía un Mercedesito. El primer show que me gana fue Tito Flow. Sí, cinco mil dólares. ¡Cinco mil dólares! Nosotros estábamos cobrando dos mil. Y yo en mi joseo con Tito, porque Tito me contrataba a mí ya desde antes, yo le digo, papi, vale cinco. Y el coño lo veían y yo, papi, vale cinco. Pero ya yo venía agarrado de lo que ustedes estaban haciendo allá. Entonces yo dije, voy a cinco y yo le dije, foco, vamos a hacer una cosa. Yo lo voy a vender en el RD y tú lo vendes en Europa. Y así fue. En aquel momento ese fue el negocio que nosotros hicimos. Que nadie sabe. Pero fue así. En aquel momento yo le dije, creo tanto en lo que tú estás haciendo. Y fue después de la entrevista, no fue antes. O sea, esto no fue de que vamos a hacer un negocio para yo ayudarte. No, no, no. Cuando él hizo la entrevista me gustó tanto de la manera que él lo quería vender. Que yo dije, yo creo que tú eres el tipo. Es que yo no lo vendí, es que yo sentía. Pero por eso, a eso me refiero, pero por eso, a mí fue como que me gusta la manera de la química, de lo que podemos hacer en conjunto. Entonces yo sé que si yo te ofrezco un pedazo, entonces tú te vas a enamorar más del proyecto. Cuando yo como exponía tú, tú no vivías así, así cortos en Instagram, en Nacha, todo el mundo. ¿Y quién es ese tipo? ¿Y quién es ese tipo? ¿Y quién es ese tipo? Cuando lanzó Soy Peor, entonces nosotros hablamos que es babonino de este planeta. Sí. Porque yo soy peor para mí como fanático de Bach, que soy su fanático número cero. No ni el uno, el cero. Cuando él lanzó Soy Peor, que es una canción como un R&B, que son un trap, es un R&B para mí, de sentimientos, lo que él dice en la canción, cómo lo dice, yo dije, ya sí, el hombre se separó de todo el mundo. Porque eso de trap de fronteo y eso, está bien, está bacano. Pero cuando él vino con ese sentimiento, con esos punchlines, yo dije, ya, este tipo no es de este planeta. Bueno, y lo demostró, lo sigue demostrándote el sol de hoy. Sí, qué de paso, escúchame, yo estuve en el listening party de su álbum, nadie sabe lo que va a suceder mañana. Que le agradezco muchísimo a no, a rimas completos, a Bach también por la distinción. Tito, todo el mundo, los muchachos. Yomi. Él te pone, no sé si lo llegaste a ver en mi Instagram. Ah, yo lo vi, yo lo vi, yo lo vi, yo lo vi. De WhatsApp, a los Focas Femen. Él te pone la pantalla en el intro. Es que esa es la primera imagen de Bach como artista en YouTube, es esa, que es cuando nosotros hicimos un party en Crono. Y cuando termina el party en Crono, yo era bien pana de la dueña, y la dueña me dice, ven, para que hagas una entrevista aquí para la... Y yo, ah, pues dale, para empujar al chamaquito. Ah, pues dale, sí, a nosotros lo queremos mucho. Y yo, ah, pues a ver, este es mi artista, Bad Bunny, ta, ta, ta. Y esa es la primera visualización en YouTube de quién es Bad Bunny. Después de eso nosotros empezamos, me acuerdo que Javich empezó a hacer un evento que era el Trap Fest, y me dijo, te voy a poner a ti como cabeza del evento, porque yo me veía como el que manejaba todo lo del trap. Tú vas a hacer la cabeza y yo pongo todos los chamaquitos y enganchas a Bad Bunny contigo. Y yo, ah, pues dale. Y así mismo después vino Trascapo, y así mismo yo iba, pan, y me llevaba a Bad Bunny. Fue un proceso bonito. En realidad hubo mucha gente que creyó en el proyecto. Molusco en Puerto Rico creyó en el proyecto. O sea, todo el mundo apoyó este proyecto. Mira esto, con Bad, tú dices que es tu niño, desde que la sale, ¿verdad? Pero con Arcángel, tú también tienes una historia porque tienes una buena conexión. No, claro. Porque tú le tocabas a Arcángel. Pero yo empecé con Arcángel primero productor. Y después del camino de DJ. Es decir, resulta que yo quisiera saber, ¿cuál de las dos divisiones te dolieron más? ¿La de Bad o la de Arcángel? Cuando yo me separé con Arcángel. Sí. Es que son dos etapas diferentes de mi vida. Por ejemplo, la de Arcángel fue como... Es que viene de antes. Porque antes de esa yo tuve la de Kendo Kaponi, que es la de Don Omar. Que eso es en el 2011. Entonces, incluso, yo conozco a Arcángel cuando Kendo Kaponi, que en Santo Domingo no dio muy duro, pero en Puerto Rico, Kendo fue un momento increíble. O sea, Don Omar llegó a Puerto Rico, Farruko, Kendo, ¡ah! Y eso fue una era bien grande. No, pero llegó a RD. Lo único que... No fue ese... Kendo como que no trabajó tanto la plaza. No, no trabajamos en ningún lado. Porque era bien calle y todavía no sabíamos. O sea, ese es mi primer comienzo. Pero yo rompo con Kendo como en el 2011 y ahí Arcángel me adopta, ¿entiendes? O sea, ya nosotros teníamos química y Arcángel me adopta. Entonces, cuando yo me voy con Arcángel, fue como vida. O sea, ahí yo tuve vida en realidad porque, recuerda, Kendo es mi primer proyecto, entonces yo no sé nada. Con Arcángel yo digo, ok, esta es mi segunda oportunidad, ahora yo tengo que aprender. Y empecé a ver lo que hacías tú, lo que hacías aquel, lo que hacías aquel, van. Y empecé a aprender cada cosa. Porque así es que yo pude luego poder hacer de todo en la industria. So, la de Arcángel me dio bien duro porque fue en donde yo dije, ¿y ahora qué voy a hacer? Me jodí porque no me sentía lo suficientemente poderoso. Pero Rafi Pina, aunque fue uno de los que empujó para que me soltaran, me llamaba por el lado y me decía, cabrón, tú no lo necesitas. Tú no te estás dando de cuenta lo grande y lo poderoso que tú eres. Vete solo, cabrón. Y yo no me sentía, tú sabes, uno se siente, uno se... Pero vaya solo, ¿a qué? ¿A qué? Así me sentía yo, ¿pero a qué, cabrón? ¿Y qué tú quieres que yo haga? Papi, monta tu compañía, cabrón. A mí me sorprendió cuando lo hiciste. Por eso, claro. No hago lo nuevo, lo veo. Claro, por eso. Entonces, ese es el detalle. Rafi es el que me dice. Por eso es que cuando pasó lo del canje, que nosotros estábamos peleados y todo eso, yo decía, pero es que yo no me puedo enconjonar con Rafi porque tú sabes un lado de la historia pero no sabes el otro. Tú no sabes que aunque tú y él hablaban y ustedes quedaron que había que sacarme del equipo, por detrás Rafi me llamaba y me decía, haz lo tuyo, haz lo tuyo. ¿Tú me entiendes? Y el que me motivó a mí a haz lo tuyo fue Rafi. Entonces, como que yo tengo una historia con cada uno diferente y aparte, que es como que yo no podía, como que... Cuando pasó todo lo de Arca, yo no me podía enconjonar con Pina tampoco porque era como que... O sea, yo no puedo enconjonarme con este tipo porque tú tienes problemas, porque en realidad este tipo me encaminó a hacer algo. Y ahí es que yo me junto con los Mambo, hacemos Hilding Music, nace la ocasión y después que nace la ocasión, nace lo de Bad. Zuleika. ¿Qué pasa, cuéntame, abuelo? Sí. No, no, me doblé y pa' pum, pintarte un pan. No, Zuleika. Modelo. Una mujer hermosa, respetándote. Claro, yo sé. Emprendedora y eso. El hombre anunció que se separó. Se separó. Y de un momento a otro viene y se compromete. ¿Cómo te enfriaste tú y por qué se soltaron? Diablo, loco, eso es bien complicado. ¿Cómo dije que yo anuncio ninguna separación y luego dije que...? Pues mira, ahora vuelvo yo. Mi perspectiva, porque es lo que yo entendí que sucedió. Fue un año hoy en Fuerte, el 2023, y te explico por qué. En enero yo me voy un mes y medio para Londres con Balvin a trabajar. Un concepto de un álbum nuevo. Y estoy un mes y medio por allá. Regreso a trabajar con Anuel. Y empezamos en febrero. Y no fue hasta a finales de abril que empezó la gira. O sea, yo no paré. Y cuando empezó la gira, empezamos Estados Unidos, Europa, Latinoamérica. Yo era este tipo que estaba todo el tiempo en la casa. Si viajaba, trataba de llegar. O sea, yo buscaba estar más tiempo en la casa, aunque tengo mis compromisos. Sí, yo soy un gobernador. Entonces, papi, fue un año bien fuerte. O sea, bien, bien fuerte. Entonces, empecé a tener que no estar en la casa, a pasar un mes sin vernos. Un mes y medio sin vernos. Entonces, yo sentí que esa desconexión creó quizás descomunicación y cosas que a lo mejor no hablábamos. Y pues caliente un día pasó eso. Pero tú la sentiste o la sintió ella? Porque quien fue la primero que hizo la grabación. No, la sintió ella. La sintió ella. La sintió ella. Sí, no, yo estaba... A mí me votaron. A mí me votaron. A mí me votaron con caja y todo. A mí me votaron con caja y todo. No, no, con dedito, con dedito. Pip, 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 i, 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 i. Y yo, bueno, pip, 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 i, 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 i. De vuelta. Pero son cosas que suceden. ¿Y cómo se enfrió Luvian entonces? Para los muchachos hay que están calientes. Si, si, muchachos, les cuento. Cabrón, pues en realidad, como que me senté y analicé y dije, ok, ¿qué es lo que estoy haciendo mal? ¿En dónde es que estoy fallando? ¿Y cómo lo voy a arreglar? ¿Me entiendes? Porque ese es el detalle. Aprende. O sea, hacerla entender que yo nunca me desconecté, aunque yo estuviera haciendo todo esto, yo siempre seguía con ese norte que quizás esas cosas que ella estaba pensando era porque yo no estaba ahí. Yo lo pude entender. So, tuve que literalmente dedicarme a volverla a conquistar, vamos a decirlo así. ¿Cómo la conquistaste? Papi, de todo. Papi, de todo, loco. Ella un día salió con un bote y yo le mandé unos mariachis, o sea, le mandé con esos mariachis. Paso uno. Con esos mariachis, entonces le mandé una carta con esos mariachis que decía, eso fue lo más cool. Yo le dije, si quisiera hablar contigo, mañana a las 7 en el restaurante de nuestra primera cita. Ahora, ¿tú estabas bloqueado en WhatsApp? Qué lindo. Yo estaba bloqueado, sí. ¿Estabas bloqueado en WhatsApp? De todos lados. De todos lados. A tu high five. O sea, fácilmente una palabra mensajera tenía tú que mandar. Papi, ya tú sabes. Yo tuve que hacer el verdadero trabajo de investigación. ¿Cómo la carta, hermano, Luvian? No, no, no. Yo mandé, yo no estaba en Puerto Rico, yo no estaba en Miami, yo estaba... Tú te escribes el mensaje, escribe esto. Sí, yo tuve que buscar la vuelta, cómo conseguir los mariachis, cómo mandar a hacer la carta, toda la cosa. ¿Y ya no le echó bajo a los mariachis ni nada? No, 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 le gustó. ¿Le gustó? Sí, pero... ¿Estás solo mañana? Cucha, 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 cucha. Yo llegué al sitio del restaurante y estuvo una hora y media y no llegó. ¿Qué? Y yo me... Papi, pues ya perdí, me fui. Bien. Y cuando me voy, como a los cinco minutos, me llaman del restaurante. Mira que está Zuleika aquí. ¿Qué? Y yo... Pero espérate, ¿cómo tú ibas en esos cinco minutos? Llorando. No, 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 iba llorando, pero iba frustrado porque yo decía, coño, pero tan malo fue. De la primera comportación, ¿cuál fue ahí en el restaurante? Diablo, fue como que... Es que, a disculparme que me había ido. Lo primero fue como que, mira, o sea, pensé en realidad que no ibas a llegar, por eso fue que me fui. O sea, pasó tanto tiempo, ¿tú me entiendes? Yo no sabía seguirme, así quedarme, pero ya los del restaurante... Entonces esa es otra. Yo había mandado a Barbie a que me cogiera un restaurante, una película... Y yo ahí... Y los del restaurante decían, ¿necesitas algo? ¿Necesitas algo? Y yo decía, una agüita, sí, un poquito más de agua. Y yo pasaba el tiempo y decía, diablo, no va a llegar, no va a llegar, no va a llegar. Pero... ¿Y cómo era la actitud de ella? Exacto, la actitud de ella era como de, quiero que me reconciliame contigo, quiero que me enamores, quiero que me siga diciendo, o era así como que, espérate, distante. Era una... No, 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 pero es válido, es válido, es válido. Ella estaba como que... Como cuando tú sientes como mujer que yo no te escucho, y tú quieres que yo te escuche, pero ya es como tarde, como que... O sea, siento que no valoraste esto, ¿tú me entiendes así? Eso era más complicado, porque yo tenía que entender todo eso y trabajar como yo. Ok, al final de la cena, ¿ustedes bloquearon? No, papi, no sé eso, no, 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 pero largo... Ah, pues tú te gustaba esa mujer. Largo, largo, no, pero largo, fue, fue... ¿Tú has visto sexo? Si un dominicano suelta eso. Escucha, escucha, escucha. Si un dominicano... ¡No, mi hermano! ¡No, eso de peines está bien enamorado! ¡No, es un señor! ¡Es un hombre oéctrico! Recuerda que eran cuatro años, ¿verdad? Esos primeros años, hermano, un carajo. ¡Ay, Dios! Tienes que luchar por sus primeros años. ¿Un mes, un mes? ¿Un mes, un mes? ¿Un mes? ¿Un mes, un mes? ¿Cuánto mariachi mandat? No, pues... Fue un proceso de cosas. Un manchito después. Paso, paso, paso. Cosas que no había hecho en la casa, por ejemplo, que había dejado en stand-by porque me fui de gira, las empecé a hacer. O sea, como que yo llegaba... ¿Entra? Yo llegaba, por ejemplo, en el patio había cosas que había que hacer, y yo, papi, llegué un día con una máquina de presión, y yo... ¡Papi, de todo, de todo, de todo, de todo, de todo! No es que mande a fulano a hacerlo, lo hice yo. Yo llegué con mi máquina de presión a las siete de la mañana y... ¡Papi! Un paréntesis, un paréntesis. Eso tú lo hiciste para enfriarte, o tú todavía lo estás haciendo. A mí me gusta hacerlo. En realidad, fuera del personaje. Sí, si fuera del personaje, papi, yo soy un tipo bien casero. A mí me encanta hacer todo lo de la casa. Entonces, muy guajito. Pero, hey, Rafi es así. Cabrón, Rafi, vine y yo nos llamamos, papi, él pasando la máquina de presión, y yo también. O sea, nosotros... Hay una pequeña rama de empresarios millonarios como el señor Santiago Matías que nos gusta hacer esas cosas. Eso no hace nada. Santiago no, Santiago. Por eso dije, hay una pequeña rama. No lo incluí, dije, hay una pequeña... Yo sé que no. Pero nosotros sí, no. ¿Y cuándo te casas tú, Luz? Estamos en eso. Estamos buscando la fecha y organizando, porque el problema es que son muchos invitados. Es una boda grande y es un procesito. Pero ya empezamos a buscar... Puede ser la mujer de tu vida ya. Sí, sí, ya, ya. Vamos a María. Ya, 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 ya. Mira, no sé si va a sonar machista este comentario mío o esta pregunta, pero... Qué raro. Pero... No es raro en eso. No, no, los hombres como tú, Santiago, yo, que uno tiene trabajos que a veces uno de repente tiene que montarse en un avión, huyendo. De repente uno tiene que montarse en un vehículo, hay cuatro horas para otro sitio, un mes, como tú dijiste. No necesitan una mujer que quizás pueda comprender el proceso por el que uno va. Es que ahí está el detalle. Ella, por ser parte de la industria del entretenimiento, lo entiende. Lo que pasa es que tienes que entender que, por ejemplo, yo tengo un hijo que no vive con nosotros, pero ella tiene un hijo que vive con nosotros. Y eso cambia mucho el juego. Porque hay unos compromisos de mamá y míos de padrastro en donde no podemos involucrar la vida artística. Ya, era como que tú llevabas el maletín y la música y todo el proyecto musical lo llevabas a la casa también. Y en la casa tú tenías que comportarte como un esposo. No, 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 ahí yo estoy duro. Doctor, se le desapareció muy medio en la textura tú. Es más, eso, es más, es más, el tal dedicado a otra cosa y haber dejado muchas cosas que en realidad... Y que uno como mujer máquina mucho, señores. No, es legal, es legal. Es legal, es legal, es legal. Con dinero, con fama. Con su lector. Con su lector. Con su lector rajacal. 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 Es un duro rajacal. No, no, pero es legal, es legal. O sea, estamos hablando de que tú no estás... Imagínate que fuese al revés. Ahora digo yo. Que ella sea la que no estúme, que... Ey, por eso es. No, no, le detecto a ella. Hay que entenderlo. Hay que entenderlo. Ese mes que no nos vimos, el nene tuvo un montón de compromisos, el nene jugaba baloncesto, y papá también, el papá del nene tenía compromiso, tampoco podía estar ahí, a ella le tocó quedarse con él, y yo tuve que chuparme, no nos vamos a ver por un mes, porque cuando el nene se puede ir con el papá no hay problema, yo la viajo y yo soy ya. Es superficial, porque el niño se le compra cigarrillos. Pero ese es el detalle, cuando hay compromisos como papá y mamá en la casa, es complicado, o sea, si no podemos ir los demás, no podemos. Una cosita, una cosita, vale. La muerte de Alexio y la de Pacho. Ya, bro, eso ha sido, yo creo que, lo más fuerte de este año, y te soy bien honesta, había hablado con Pacho como siete días antes, pero yo recuerdo mucho que Pacho siempre me decía, Lugi, el día que yo me muera yo no quiero que me recuerden con pena, ni me lloren. ¿Y él pensaba mucho la muerte? Lo decía bastante, fíjate, pero fueron muchos años de conocernos, o sea, yo conocí a Pacho a finales del 2009, estamos hablando de 14 años, fácil. Y trabajamos juntos muchísimo tiempo, yo llegué a ser hasta DJ de ellos, cuando yo me peleé con Kendo yo me quedé con Pacho y Cirilo viajando para mantenerme activos. Tú me entiendes, o sea, que fuimos bien, bien, bien cercanos, y aunque no nos veían juntos, él y yo hablábamos todo el tiempo, o sea, lo que él quisiera, yo siempre estaba ahí, porque en realidad la amistad de nosotros fue bien, bien cercana siempre. Y Alexio, pues, ¿qué te digo? Alexio era mi amigo, amigo, o sea, mi amigo de vamos a ir a comer aquí, vamos a, ese amigo del diario que yo conocí cuando yo estaba en la intermedia. So, con él yo tuve una relación en donde yo fui un poco fuerte con él en algún momento de su sueño de querer ser cantante, porque yo era bien, yo siempre fui como bien real con esto de que tú quieres cantar, pues cuando tú tengas un, como una posición, ahí yo te ayudo. No era como que, no, dale, vente, te voy a enganchar, porque yo estaba luchando por mi sueño. Claro. Entonces yo no podía cargar mi sueño y el de mis amigos, pues entonces nunca iba a lograr nada. Yo tenía que cargar mi sueño y mientras ellos se iban a ir acomodando, entonces vente conmigo, ¿tú me entiendes? O sea, yo ando con un amigo mío que es mi amigo, él ya estaba en la música, desde antes de yo estar en la música, estaba en la escuela, Kim Mora, que trabaja con Dwarf Entertainment, y él ya viajaba al mundo con Angeli Cris, yo era un nene, y yo iba a verlo a él como, diablo, este tipo es artista ya, porque está en el mundo. Y de momento yo me pegué bien cabrón, y tú sabes, nosotros nunca hemos mezclado el trabajo con nuestra amistad, nosotros siempre hemos sido amigos, ¿entiendes? Y a lo mejor yo le puedo llegar a alguien por ahora, a lo mejor le puede llegar a alguien por mí, pero nosotros nunca hemos mezclado eso. O sea, yo con eso de la amistad y el trabajo siempre he sido como bien exigente, porque creo que, cabrón, Henry HP todavía está con Bad, Pee Wee Sound sigue siendo el sonidista de Bad, y eso nunca fue un problema para mí. Porque esos son mis amigos de toda la vida, y a mí me alegra que sigan con Bad, eso para mí es un orgullo. BF estuvo de corista en la gira de Daddy Yankee, completo, o sea, yo veo a mis mejores amigos desde Chamaquito, todavía en la industria teniendo éxito, y eso para mí es mi mayor logro, cabrón, ¿pa qué? ¿Tú me entiendes? O sea, no lo hice mal, Alexio se pegó, él se murió, pero él se pegó, él tuvo su pegada, y él grabó con Yankee, y él estuvo en el meneo. ¿No me entiendes? O sea, cumplió su sueño. Claro, y por ejemplo, lo de yo ir al concierto de Yankee fue algo que nosotros estábamos cuadrando para que él fuera, pero él cayó dos veces en el hospital en ese camino, y ya la tercera vez, ya ahí lo desahuciaron, y ahí yo le dije, coño, Yankee, lo desahuciaron, y Yankee me dijo, vamos a ir para el hospital. Y Yankee fue a verlo al hospital, Arcángel fue a verlo al hospital. O sea, hubo mucha gente de la industria que fue a verlo al hospital. Y en el caso de Pacho, Pacho también tuvo momentos de gloria en la música, pero Pacho fue una persona que hizo por, ayudó a muchas, muchas. Papi, ¿el grabó con Arolito? Sí. ¿Él grabó con Arolito? Él, detrás de cámara, él hacía movimientos. Sí, claro, Juanca, Alexio fue uno de ellos, este, muchos chamaquitos, Julito de allí, del barrio de ellos, muchos. O sea, yo recuerdo, ese cabrón era una mente, él conocía el negocio, él se dedicó a estudiar el negocio. So, en realidad, Pacho siempre luchó por mantenerse en la música, y lo logró. Mira, aquí yo tengo varias preguntas. Una primero, tú reconoces que Heard This Music es como que te da el respeto en la industria. Te hago la pregunta porque, para mí Luyan era ese gran DJ de Arcángel y eso, que hacían muchas cosas fuera del proyecto de Arcángel, muy buena. Pero cuando yo te veo en Heard This Music yo digo, ¿qué es lo que están haciendo, Totigre? Cuando yo veo que están comenzando a mezclar, a hacer estas colaboraciones. Esa es parte de una de las preguntas, pero te dije que eran varias. Otra es, si era tan fácil como se veía, juntar a los artistas, que grabaran los videos, que hicieran las colaboraciones, si nunca se te negó nadie, etcétera, etcétera. Entonces, honestamente, lo que pasa es que Luyan en un momento es una marca bien grande, pero no tiene dirección. Entonces, cuando Rafi me dice, papi, tienes que montar lo tuyo, entiendo que tengo que aferrarme a una marca lejos de lo que es Luyan para yo poder dedicar todo mi tiempo a eso. Y ahí es donde yo recluto a los Mambo conmigo, hacemos una asociación, pero era una asociación porque yo los conocía a ellos desde mis 15 años y yo siempre fui fan de su música, fan de lo que hacían. Y, aunque no trabajamos tanto, siempre yo iba a ver lo que estaban haciendo. O sea, siempre seguí lo que estaban haciendo y siempre supe que ellos y yo juntos podíamos hacer algo, cabrón. Entonces, yo digo, esta es la gente con la que yo quiero trabajar. Y, obviamente, ese junte del fanático de la música, que sabe que Mambo King hizo todos los palos de Hector El Fadel para los tiempos de Bad Boy, todos los palos de Racky Ken White para el tiempo de Masterpiece, toda la historia de Tony Dice, los palos. O sea, ellos hicieron lo de Arcángel. Y ellos tenían una trayectoria que juntarse conmigo era como que vamos a coger más fuerza ambos. Y eso fue lo que tuviste. Tuviste esa fuerza junta con una empresa representándonos. Entonces, empezamos a juntar todas las ideas. Son tres cabezas juntando ideas. Entonces, no indirectamente, aunque todavía no estaba lo de Bad, yo lo tenía cerca, siempre lo tuve cerca, porque me gustaba su visión. O sea, que la visión de todos juntos siempre funcionó, hubo química. Hacerlo junte. He tenido eras donde es bien fácil. He tenido eras donde es medio complicado. ¿Por qué? Porque antes de Hear This Music, cuando yo hacía los remix, era bien fácil porque los cargaba, por ejemplo, Arcángel. O los cargaba Farruko. Era un palo de Farruko, un palo de Arcángel. Todo el mundo quería tirar. Yo me acuerdo que Tremenda Sata yo monté a Yankee, Niki Yang, Plan B y De La Ghetto. Y después de eso hicimos tres versiones más del remix y salió todo el género. Alcifido. O sea, yo creo que quien únicos no grabaron en esos remix fue Don Omar Wissián de Elitego. Pero el resto del género grabó. Nosotros hicimos cuatro remix de Tremenda Sata. En la era del trap fue bastante fácil porque todos los chamaquitos tenían ámbito. Eran nuevos, eran nuevos. Entonces habían ciertos canales de YouTube que estaban rompiendo. El mío, el de Rochan, el de Pepe Quintana, el de Chris Jedi, o sea, de Revol. Toda esta gente que hiciera canciones, esos chamaquitos iban a grabar porque ellos lo que querían era crecer. O sea, que esa era de los juntos fue bastante fácil. Luego de que explota todo, entonces es más complicado porque empiezan a exigir. Los videos de esa era costaban dos mil dólares, tres mil dólares. Más caro cinco mil dólares. Hacer un video hoy día te cuesta ciento cincuenta mil. O sea, eso es sin contar un viaje de fulano para que venga. Con el equipo de trabajo. Por usar un ejemplo. Porque eso es otra. Gracias a Dios, a mí los artistas me llegan. Pero sé de mucha gente que no le llegan que tienen que pagar. Entonces tú tienes que sumarle eso. Y la ropa de fulano que quiere ropa, el que quiere ropa. ¿Tú me entiendes? O sea, son cosas donde cuando tú vienes a ver la deuda para tú sacar una canción, se te trepa en seiscientos, setecientos mil dólares. Fácil. El mayor éxito de Herdiz Music. Locación. Locación. Porque eso fue como un cambio de clima. O sea, es como la música tiene un mayor que yo antes y después. Y locación antes y después. La canción que se le abrió el pecho a Herdiz Music. Tú no vives así. Tú no vives así. Tú no vives así. No, no, no. Se te abrió el pecho es que tenían muchas expectativas y no la cumplió. Yo creo que... Bloqueada, que fue una canción que sacamos con Farru y Bad. Yo tenía mucha fe y no pasó una... ¿Farru y Bad? Sí, pero después sacaron Creepy Cooch dos meses después y fue. Y por eso yo se la cambié. Esa fue una molestia con Bad. Fíjate, esa es una de las pocas peleas que nosotros tuvimos. Él quería que yo me quedara con Creepy Cooch y que le diera bloquea a Farruko. Y en esa ocasión él me ganó. Funcionó Creepy Cooch y no funcionó bloquea. Pero, por ejemplo, tuvimos una pelea para Trap Kings. O sea, peleas yo digo sanganasas, no una discusión. O sea, un dimi direte. No, esta, no, esta, no, esta. Como tienen ustedes todos los días cuando van a hablar un tema. No una discusión de falta de ese respeto ni nada. Cuando íbamos a hacer el, de las que me acuerdo, cuando íbamos a hacer el Trap Kings, yo monté todo el rundown, pero yo no viajé con él la gira. O sea, yo monté el rundown de mi perspectiva en Puerto Rico. ¿El por qué? Yo le echo el rundown a la mitad de la industria en Puerto Rico cuando van a hacer un choli. Porque yo entiendo el mercado de Puerto Rico. O sea, cuando yo hice el rundown de Trap Kings, yo me estaba matando con él porque él no quería abrir con chambea. Le decía, cabrón, el truco de esto es tú abrir con tu canción más pegada y cerrar con el palo más grande. So, él decía, no, pero chambea es la más, cabrón. Sí, 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 pero el concierto va a durar tres horas. Va a haber un tercio de la gente que va a estar ahí que después de que se acaben las tres horas no van a estar. No van a disfrutar tu éxito más del momento, más de lo más grande que tú tienes. Tú tienes que empezar el concierto con chambea. Eso fue una guerra como de tres o cuatro días. Y yo tenía un texto, ya no lo tengo porque cambió el teléfono hace poco y se borró el WhatsApp. Que me acuerdo que decía, el día después de Trap Kings, él me mandó, cabrón, lo más hijueputa en la historia es abrir con chambea. O sea, que había cosas que él ganaba y había cosas que yo ganaba, ¿sabes? Pero era una química súper cool. Por eso es que yo te digo que no sé en qué parte se jodió eso o él entendió que a lo mejor ya no iba a poder tener control sobre mí o no sé, no sé, no sé. Oigan, ¿cómo se cambia de percepción o de gusto de, por ejemplo, en una historia que estaban contando, en una conversación, escuché que a ti no te gustaba el trap? Incluso que cuando eras DJ de Arcángel no te gustaba poner la canción de... Cabrón. De flow cabrón, exacto. Pero ahora tú estás con Anuel, ¿cómo se pasa? Te lo explico, te lo explico. Cuando ellos vienen con el concepto del trap, el problema que yo tenía era que Arcángel me hacía grabarle los discos y él quería que todo el disco fuera trap. Y yo le decía, cabrón, pero si lo que nosotros tenemos pegado es el reggaetón, ¿para qué nosotros...? Entonces yo cogía y le hacía el disco. Por ejemplo, cuando íbamos a sacar Sentimiento de Legance y Maldad, yo le hice un disco para él, para que él le escuchara en el carro con todos los temas y las baterías de reggaetón. Para que lo escuchara como a él le gustaba escucharlo. Pero yo decía, eso es lo que te gusta a ti. A la gente le gusta esto u otro. Entonces, cuando ellos vienen con el concepto de flow cabrón, que Tali lo dice en todas las historias, por lo menos una vez a la semana, sí tiene toda la razón. Tali tiene toda la razón. Pero nunca entendieron mi punto. Yo siempre le decía a ellos, el trap está interesante. Para mí es aburrido. Porque yo decía, nadie baila a una puta discoteca a brincar. Porque están los culos, tú vas a ir a una discoteca a ver el culo, tú quieres verlos bailar. Pero, en donde yo fallé fue que vino una nueva generación, en donde sí preferían ir a brincar a una discoteca. Pero, vino un movimiento. Yo le decía a ellos, es que ustedes solo no van a poder crear esto. No es lo mismo cuando viene Brian Myers, Anuel y Almighty, con algo completamente nuevo. Y empiezan a traer estas sectas de chamaquitos. Y el día que a mí me chocó esto bien fuerte fue, nosotros teníamos el release party de los favoritos. Y realmente, en ese momento, Arcángel y Luyán eran los putos dioses de Puerto Rico. Y en la discoteca del frente estaba Anuel, Almighty y Brian Myers. Y la discoteca de ellos estaba más llena que la de nosotros. Y yo dije, anda pa'l carajo, aquí está pasando algo. Qué puñete es esto. Y nosotros veníamos de una gira exitosa, en Latinoamérica. Y ahí fue donde yo dije, yo tengo que entender qué es esto. Qué es lo que está pasando. Qué es lo que está pasando. Y así fue realmente, yo me dediqué a empezar a ir a esos parties. A ver qué puñeta, ya yo los conocía. Yo sabía quiénes eran, Anuel era mi pana como 7 o 8 años antes. Porque Anuel estaba con Spiff y con Rick Ross y esta gente y yo los conocía. So, yo me dediqué a entender qué era lo que ellos estaban haciendo. Y así es que yo llego, por ejemplo, un día al estudio de DJ Nelson. Y Anuel está empezando a tirar las melodías de ayer. Y a mí me encantó. Y yo dije, papi, este es el reggaetón tuyo que se va a pegar. Y ellos me habían pedido que yo saliera en una canción de él hablando. Y yo todavía no había encontrado la canción. Y cuando escuché esa, yo dije, papi, esta es. Abre el micrófono que voy. Y por eso es que yo presento a Anuel en la canción. Es un sello distintivo tu hablar y todo eso. Sí, sí, sí. Esa fue una época. Es un momentum de la historia del género, de mi historia. Mira, Kendo, Alcáner, Anuel, Bad Bonin. ¿Cuál de los cuatro es más difíciles de manejar de bregar con ellos como persona? Es que son, diablo, está fuerte. Porque son, es que es de diferentes maneras de bregar con ellos. Y depende de las etapas también. O sea, recuerda que, por ejemplo, si te hablo de Bad, yo cogía a Bad no sabiendo nada. Hasta convertirse en una estrella y entonces empezar a tener dimidiretes con una estrella. No es lo mismo con un chamaco que yo acabo de conocer, que yo le digo, ven, vamos a hacer esto. Versus un Anuel, que ahora mismo es Anuel. ¿Cómo yo le voy a llevar la contraria a un tipo que es? ¿Entiendes? Entonces, es más complicado como yo entrarle y decirle, bro, yo creo que esto es lo que debemos hacer. Cuando ya él tiene otra cosa en su cabeza. Yo tengo que tener una explicación con suficientemente credibilidad de cómo yo te voy a convencer para salirte de aquí y entrar a donde yo estoy tratando. Mira, tú hablando eso y dando esa explicación, ¿no será que también, como agarraste a Bad Bonin, que no entendía nada del negocio, se dejaba llevar? Y cuando entendió el negocio, se dio cuenta que habían algunas cosas que tal vez no estaban correctas o que no estaban bien. Es que el área del negocio no era mi parte. Mi parte era la música y las decisiones para los shows, pero la de el negocio nunca fue mi parte. Yo nunca corrí el negocio. ¿Cómo está Herdys Music ahora? ¿Qué proyectos tienen? Yo tengo tres canciones que voy a sacar. Ya tengo tres canciones para salir en este año y la última que saqué va y él lleva tres meses, lleva casi cien días y tiene cien millones de... Una cosa, entonces, ¿se dedicarán en esta etapa como a hacer colaboraciones y eso? Claro, sí. Por eso, el año 23 fue el que ir a Londres, todo esto que viví con Anuel, fue lo que me motivó que voy a volver a hacer lo que a mí me gustaba hacer. Porque obviamente tuve una época en donde yo quería estar en mi casa. Y, ¿sabes?, como que el volver a entrar en la industria y entender lo que estaba pasando, el cambio de todo lo nuevo, porque la industria cambia todos los años, fue un poquito complicado, claro. Porque fue chocante en el momento de mi separación, ¿entiendes? Entonces yo hacía cosas como para mantener y... Pero no estaba metido en la música. Año 2023 yo dije, ok, voy para encima. Lo que está pasando ahora con la música, estas Megas Estrellas, Felicidad de Apeso Pluma, ya tiene un Grammy americano. Durísimo, muy duro. Y México entra en el ruedo de la música. No, México está rompiendo, feo. Sí. Hay un chamaquito... Los colombianos también. Sabes, que está rompiendo feo. Está rompiendo bien, hijeputa. Los colombianos también. También un heladio. Hijeputa. Sí. Estos cambios que han tenido, ¿qué te sorprende de esto, de esta nueva era? Pues ya era hora que Latinoamérica entrara, como que hubieran artistas de Argentina, de México, que fueran parte del género urbano. Eso es lo que en realidad faltaba, porque ya había todo. R&D fue los primeros que entraron. Yo diría que entre R&D y Colombia. Lo que pasa es que los colombianos tuvieron más éxito, porque en realidad de los dominicanos, el más que entró a nuestra industria fue el alfa. Yo diría que en verdad el único que entró a ser parte de nuestra industria como que fue el alfa, porque ¿qué otro entró así? ¿Y qué? Parte del género urbano. Son artistas de dembow, artistas de trap, pero ¿quién dominicano es parte del género urbano? El alfa. El único, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se dedicó a trabajar eso. ¿Se dedicó a...? Sí, porque Rochi está cabrón y agravo con un montón de gente de nuestro género, y es mi pana, y le tengo mucho cariño, pero ¿tú consideras a Rochi parte del género urbano? Él tiene una limitante migratoria. ¿Qué le han pedido eso? Es parte del género urbano, ¿no? Tiene una limitante, Lu, para que tú entiendas. ¿Y eso define si es parte del género urbano? Sí, sí. Pero es que él es la jodienda en el depo. Sí, yo sé, por igual que el maestro Omega, que Omega fue parte de la industria cuando podía... Pero del género urbano. Sí, claro. Del género urbano. Sí, bro, del Omega, sí. Del género urbano. Papi, yo me agravo. Omega cobraba que cuando, 80, 90, 100 mil dólares. No sé, pero del género urbano. Yo siempre vi a Omega, papi, con su propio género, de mambo electrónico. Es que ese mambo electrónico veo, ese urbano. Pero ¿tú crees que entonces Omega, si hubiera sido en esta era, lo hubiera ganado, por ejemplo, porque Omega era la jodienda. Yo lo viví. Yo me acuerdo que yo me pagaba mi propio pasaje para estar cinco días andando con él y con el pata por todo el RD en todos los shows. ¿Tú te acuerdas? Sí, sí, claro. Yo me iba a ver tres shows y cuatro del maestro. O sea, yo era loco con Omega. O sea, pero del género urbano. O sea, ¿tú crees que si hubiera habido una categoría de unos premios, él hubiera entrado en categoría género urbano? No. Y no en Tropical. Él está hablando de industria. ¿Ves? Yo no estoy hablando, yo estoy hablando de género urbano. Sí, sí. O sea, ¿tú crees que Rochi algún día va a entrar en género urbano con un disco? Sí. Rochi tiene muchas condiciones. El Alfa no hace dembow nada más. Ahí es donde yo te digo. Yo sé, pero ¿y Rochi también? Rochi es el rap. Yo sé que no. No, pero al día de hoy, al día de hoy, lo que ha hecho Rochi yo creo que todavía le falta ese, soy parte del género urbano. Para mí, si él no tuviera la limitante. Todo el que es dominicano, Luz, para que tú entiendas, todo el que es dominicano y conoce desde adentro cómo se mueve el país, la cultura, la música, sabe que si Rochi logra conseguir la visa para acá por Estados Unidos, él es mega parter. Pero yo no tengo duda de eso. La por eso te debemos hablar de el género urbano. Sí, sí, papillos. Y fa, Rochi, chica, Rochi, enfermo. No, para mí, la vida limitante. Porque mira, lo invitan a un premio, no se tú me entiendes. Tiene la limitante de un premio. Tiene la limitante de venir a grabar con la gente aquí, usar otros escenarios, tener otras vivencias, porque cuando los artistas comienzan a viajar, tienen otro lírica. ¿Recuerda? Comienzan a obtener colores. Eso le pasó al Alfa. El Alfa, cuando entró, el Alfa ahí fue que comenzó a hacer canciones diferentes. Y Tokicha. No la sigo mucho, pero sé que ha hecho su vuelta bien. Yo sé que no está con Raimi. Ya. Sé lo que dices tú. Lo que dices tú, cabrón. Lo que dicen en Los Idiotos, en El Tortore, en Sin Filtro Radio Show, en los programas. Lo que dicen ustedes, lo que yo sé. Tienes que quedarte ahí a trabajar. Papi, yo sigo todo. ¿A qué hora sale? Yo doy tu story, pum, y me meto. ¿Qué está pasando? Yo veo todo. Rafi, ¿habló con Rafi? Papi, todo el tiempo. Cada vez que se puede, que él se puede comunicar. Habló con él, sí. Y dice Nati que ya sale casi, ¿no? Papi, ya. Él está ready. No, una de las canciones que va a sacar es con Nati. Yo mantengo comunicación. Esa es mi familia. Y él está ready. Él viene, ya tú sabes. Él está ready. Él viene con todo. Viene a comerse el mundo, Rafi. Viene a comerse el mundo, sí. Pero bueno. Un aplauso para Luvian, señores. No puede llegar tarde, que Suleika le da el muslido. Hay que mandar uno mariachi. No puede ser en la calle. ¿Cómo es? No puede ser en la calle. No puede ser en la calle. ¿Qué? Dice que Suleika le prepara una cena. Dice que tú vas a llegar. Dice que yo no, yo cena. ¿Dónde los muchachos? No, pero puede comprar para llevar. No, ya le prepara una cena. Y que comece esa cena ahora ya. Y decir, mmm. ¿Cuándo sale el primer sencillo ya esperando la gente? Estoy ahora para finales de febrero, en nombre de Dios. Finales de febrero. Quiero grabar el video ahora después de Vibro Urbana, que es la semana que viene. Si se me da, pues salgo a finales de febrero. Bueno, esto es lo Fox que es Miami. Vamos allá.